Música Buenos días amigos, estamos con otro video del canal Hoy es día domingo, día del niño Y bueno, nos vamos a ir a hacer una pesca porque ya estuvimos con las niñas hasta las 2 o 3 de la tarde Y bueno, ahora nos vamos para el portito del buceo, el faro rojo Vamos a ir por la revancha que tanto buscamos Porque la verdad que el otro día fuimos y el Fabri solo pinchó dos congrios Y nada más, hoy hay una humedad bárbara, el viento hasta el norte Las condiciones del agua todavía no lo sé, actualizaremos cuando lleguemos Pero bueno, esperemos poder por lo menos sacar alguna brótola antes que se vaya el invierno Así que bueno, una vez que lleguemos al faro, actualizaremos como están las condiciones del agua, el viento y todas esas cosas Bueno amigos, estamos acá en el portito del buceo, el faro rojo Y nos vinimos acá, estaba acá el amigo Alfredo Y estamos acá en la piedra de Jubilado, vamos a hacer algunos tiros Alfredo hace más de una hora que está acá y ni toque Y parece que allá en el faro tampoco hay vida, así que bueno, vamos a ver Supuestamente el agua está salada, está clara Y tenemos un viento suroeste, de pocos kilómetros por hora Así que bueno, hicimos unos tiritos y vamos a ver qué suerte tenemos Pero los ánimos de pesca hoy parece que están bravos Está pobre la cosa, como hace tiempo viene Pero bueno, la esperanza es lo último que hay que perder y perseverar, como siempre les digo Bueno amigos, nos fuimos de la jubilada porque no tuvimos ni un toque Y bueno, vinimos para acá Ligamos justo que estaba acá en la punta del faro Se fue y bueno, vamos a ver Estuvo muchas horas y dice que lo único que me metió fue una burrieta de temprano Y después, más nada Así que bueno, vamos a ver si podemos mostrarle alguna captura Pero está complicado, está el chauche la cosa Chauche y palito Así que bueno, vamos a estar un ratito y vamos a ver qué nos depara la jornada Pero no hay muchas expectativas de pesca el día de hoy Pero nunca se sabe Bueno, Genchi, son las 6 de la tarde La situación está incambiada Cero toque, bueno, algún descarga muy pequeñito Pero muy poca cosa Y bueno, ahí me está picando, creo Se ve que le gusta la cámara al bichito Y bueno, seguimos acá un rato A ver si podemos mostrarle algún pescado por lo menos Pero está chauche, chauche Ahora está saliendo absolutamente nada en el muelle Y bueno, ahora está bajando el sol Que es la hora del pique Esperemos que se pueda dar alguna captura antes de irnos Porque la verdad No hay vida muchachos Bueno amigos Nos estamos marchando del faro rojo Son las 20 horas Tuvimos un par de descarnes Y más nada La verdad que esto ya es frustrante No solo para mí Sino para todos los pescadores que venimos Y bueno, hay muchos que hacen el esfuerzo para venir Nafta, carnada, etcétera Y la verdad que ya es preocupante Hay tan tan poca pesca que no se sabe Las chalanas vienen llenas hasta el borde de pescado Pero en la costa La verdad que Muy poca cosa amigo Como para resumir un poquitito hoy las condiciones Teníamos un viento suroeste No muy importante Bastante frío, humedad Y el agua estaba verde, clara Así que Pejarrey no había Tampoco Que generalmente cuando el agua está clara Aparecen Y bueno, el lorio que salió en todo el muelle En 4 horas que estuve 4 o 5 horas Y bueno, fue una burriqueta Una burriqueta muchachos Así que bueno No sé si alguno tiene algún dato Que fue a pescar y sacó algo La verdad que me gustaría saber Porque está Chaucha por todos lados El SEA hoy estuvo por Atlantia en la bajada de Cholo Nada de nada de nada Los pescadores se querían matar Y bueno Creo que no ha dado para tanto Pero ya vendrán tiempos mejores Digo yo No hay que bajar los brazos Pero ya sé que poner un capítulo 2, 3, 4, 5 videos Que no pescamos nada Es complicado La verdad que es difícil de remar Pero bueno No vamos a bajar los brazos Y no nos van a vencer muchachos Así que bueno Por este fin de semana Lo que les puedo mostrar Y la situación que estábamos Es esta Como siempre les digo Un video cortito Súper informativo Y nos vemos muchachos En el próximo video Que esperemos que hayan pescado Chau, chau Bueno, acá estamos En el puertito de acá en Elizabeth Acá con Gregorio Ahí está del labio Ahí salió Sacando un No, es que es tan grande They come bigger. I'm going to let it go. It's little. Yeah. No, they have to be like 28 inches or longer to keep them. Yeah. 28 to 34. And then after 34, you still got to release it. You can only keep one per day. Yeah. One per day. I'm going to let it go.